¿Qué onda? Buenos días. Oigan, pues hoy es viernes 24 de junio, no se ve, son las 10 y media y según yo me iba a levantar temprano que para ir al gimnasio, para empezar mi maleta, bañarme, hacerme las uñas, el cabello y todo. Y aquí ando a las 10 y media. Quiero que me acompañen porque básicamente me voy a estar organizando para mi viaje que es la próxima semana, el miércoles. Tengo cuatro días para organizar mi vida. Ya ayer cambié dólares, entonces andamos bien, pero su tía cambió todos sus pesos en dólares, entonces ahora no tengo pesos. Cero inteligente porque todavía tengo días aquí y luego cuando regrese no sé qué voy a hacer porque todo mi dinero me lo voy a gastar en este viaje. Pero bueno, ahorita me voy a cambiar para ir al gimnasio, voy a desayunar algo rápido, me voy a hacer un café, voy a ir al gimnasio, luego me voy a bañar y... ¿qué más? Ah sí, vamos a ir a Absolu, a las uñas y me voy a cortar el cabello, nada más como despunte. Nada diferente, pero sí. Y ya si alcanza la noche, hago un poco la maleta y si no, pues la hago el mañana. Pero bueno, let's go, let's go. Ok, siempre me preguntan que cómo me hago mi café. Ahorita lo voy a hacer en este vasito para llevármelo al gimnasio, pero lo primero que van a hacer es echar agüita natural y yo la verdad es que me gusta mucho el café así dulcecito, entonces yo le echo dos cucharadas de azúcar y una de café, yo uso este. Y una cosita que me gusta hacer es taparlo, le hago así. Y vean, así queda muy espumosito. Entonces ahora le voy a echar hielos. Y por último, pues la leche que les guste. Y listo, vean, así queda muy lindo y muy rico. Ya nada más le pongo la tapita, queda listo. Ahora vámonos al gimnasio. Les voy a enseñar qué traigo en mi mochila para ir al gimnasio, por si querían saberlo. Primero esta cangurera, que siempre traigo aquí en mi celular conmigo, para más a gusto. Mis audífonos. Una toallita. Para las máquinas que no esté así de que sudado. Y mis guantes. Y también mi botella de agua. Lo que yo hago es que la lleno como hasta aquí. Luego congelo eso y luego ya la lleno de agua. Entonces siempre está fría. Y pues el café. Este me lo voy a llevar en la mano porque el otro día lo metí en mi mochila. Y estaba un poquito abierto y se me tiró todo en la mochila. Entonces no quiero eso el día de hoy. Así que me lo voy a llevar en la mano. Y ahorita lo que me falta es ponerme desodorante, perfume. Y la verdad es que si me peino la ceja y me pongo un poquito blush porque me gusta. Ya me han rebañado de que no usé maquillaje en el gimnasio, pero no me importa. Entonces vamos a hacer eso. ¿Podemos por favor ignorar toda esa ropa? ¿Sí? Ok. Ahora sí ya vámonos al gimnasio. Come on. Ok, como pueden ver ya llegué. Espero que ayer se me escuchen porque hay música. Y no voy a poder grabar ahí así de que hablando porque hay música. Pero me voy a hacer aquí así. Y no les dije, pero hoy me toca hombro, bíceps y tríceps. Primero voy a hacer un poquito de cardio. Nunca hago, pero voy a hacer hoy. Y ya empezamos con los ejercicios. No prometo grabar mucho porque la verdad me da mucha pena. De hecho ahorita me estaba peinando y una chica estaba a dormir y me dio mucha pena. Pero ya estaba grabando. Así que ni modito. Como pudieron ver ya terminé. Ahorita mi hermano va a venir por mí. ¿Qué tal vemos este abrazo? La más débil. Bueno, X es. Sí, pues vámonos a mi casa. Ay, pues bueno, ya regresé a mi casita. Ahora me tengo que bañar. ¿Qué hora es? Es la 1.17. ¿Pueden ver? No. Y escoger un outfit. La verdad es que como ya me voy la próxima semana no quiero usar mi ropa. O sea, ya sé que la puedo lavar, pero prefiero ya tener mi maleta lista. Entonces probablemente el outfit que usé hoy no me va a gustar. Probablemente sí. Ok, ya me pañé y ya me cambié. Ahorita les enseño el outfit, pero voy a bajar rápido a comer. Y vuelvo para arreglarme. Hola, volví. Ahorita ya son 2.27. Y nos vamos a ir de aquí de mi casa a las 3. Entonces sí tengo una media hora para estar lista. Y la verdad es que en el cabello no me voy a hacer nada. Porque pues ahí me lo van a volver a lavar o a mojar para poder cortármelo. Entonces pues, ¿para qué me le hago algo? Nada más. Con que vaya limpio. Limpia mi cabello. Me voy a maquillar así rápido, sin hablar nada. Les acabo de subir un video de mi rutina de maquillaje. Literalmente es el pasado. Así que te lo voy a dejar aquí o aquí. No me acuerdo de dónde. Aparece una I. Ahí va a estar. Por si quieres ir a verlo. Pero entonces déjenme maquillo. Voy a poner música. Entonces ustedes no pueden escuchar esa porque tiene copyright. ¿Ok? ¿Ok? Es cada cosilla. Estos lentes los compré en Obregón. Que es un lugar acá en Guadalajara. Literalmente creo que me costaron como 5 pesos, 10 pesos, algo así. Estos audífonos que también me preguntan mucho son los Beats. Solo 3. Este top lo hice yo. Pantalones de Pull&Bear. Estas changlitas son Balenciaga. Mi bolsita también. Y pues me voy a llevar el light puff. Pero sí. Ok. Entonces ya vámonos. 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 Come on. ¿Está chistelano? Oigan y pues bueno ya llegué a mi casa y puse a cargar mi cámara porque ya no tenía pila. Literal se le acabó justo cuando me estaban secando el cabello. Entonces ya no pudieron ver bien pero vean así quedó. La verdad es que sí quiero hacer mi maleta pero ahorita ya no. Ya no tengo ganas. Así que mañana hago un poco, les enseño un poco de lo que me voy a llevar y listo. Para que no se queden con la duda. ¿Qué onda? Como pueden ver si es el siguiente día no me quise arreglar, traigo mi pijama. Les dije que hoy pues me iban a ayudar a hacer mi maleta. Bueno no es como que me puedan ayudar ustedes claramente porque pues yo elijo todo y cuando ustedes estén viendo esto yo ya voy a tener mi maleta completamente lista. Entonces sí, solo es para enseñarles algunas cositas que me voy a llevar. Todavía no estoy 100% segura porque ahorita puse a lavar ropa que necesito que esté limpia. Aquí en mi cama les voy a poner la maleta y vamos a estar metiendo cosillas. Ahorita voy a llenar esta maletota que es la que va abajo. Entonces ahí yo creo que voy a tener pura ropa. Ok, esta es la maletona. La verdad es que sí es mucho espacio porque aparte, me voy a llevar esta porque también te puedes llevar esta arriba. Ya aquí como les enseñé ayer, ay no es que me da cosa, me da pena, pero aquí tengo toda la ropa. Les voy a ir mostrando. Primero tenemos estos jeans. Son mis favoritos, son los únicos jeans de mezclilla literal que uso porque son muy lindos. Lo bueno es que estaban limpios. Después me voy a llevar estos pantalones que son estos que yo hice. Tienen como pintado, están muy cool. Y son tipo de vestir. Ok, después tengo estos pantalones que acabo de comprar. Les voy a estrenar allá, son de H&M. Y sí, ya sé que se ven como cualquier pantalón negro, la neta sí son. Pero quedan como a la cadera y están muy lindos. Yo haciéndoles un haul de todo mi closet, pero bueno. Después estos también son de H&M. Muy cool, muy cool. Y ya, estos últimos dos porque ya llevo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y se está lavando el otro negro de vestir. Pero bueno, después son estos que son como cargo style. Por último estos jeans blancos cremitas que también están muy cool. Para ser honesta, no sé si realmente esto es la manera en la que alguien hace su maleta. No sé si es lo más eficiente, pero bueno. Después ya aquí separé algunas t-shirts. Estas no las voy a enseñar así abiertas porque me costó mucho trabajo hablarles. Este sí, este sí, miren. Es un vestido que está súper bonito. Es como tejidito, largo, beige. Que creo que se puede ver lindo si salimos, no sé, a cenar o así. Traigo estos dos shorts que son súper básicos. Son como para estar en la casita o así. Ay, la etiqueta, son al revés. Muy lindos. Y tienen su set de top. Entonces voy a llevarme también el top. Estos son algunos tops que llevo. Estos son tipo como topsitos como para usar abajo de las t-shirts. Como yo no uso brasier. Esto es mi brasier. Y pues sí, ay no, tampoco los quiero desdoblar. Pero son muchos colores básicos. Topsitos de colores básicos. También me voy a llevar accesorios. Pero esto es lo que llevo para ahora. La verdad es que no creo terminar la maleta hoy. ¿Saben por qué? Por lo que les digo de la ropa lavándose. Pero bueno, yo creo que voy a dejar hasta aquí este video para que vayan al que sigue. Y vean los outfits que realmente voy a usar allá. Las cosas que no sé ahorita. Bueno, en el próximo video ya la ale del futuro vas a ver. Vas a ver qué voy a traer puesto. Pero sí, entonces espero que les haya gustado muchísimo. Que lo hayan disfrutado. Que estén emocionados por mí. Porque yo estoy muy emocionada. Los veo en el próximo video. Chao.